Todos los inviernos, NOR realiza una acción solidaria en conjunto con la Red Argentina de Bancos de Alimentos, donando sopas a quienes más lo necesitan. Este año, la marca se propuso un objetivo todavía más grande, que todos puedan donar un plato de sopa. Para eso, pensamos una campaña que combinó medios on y offline, que amplíen la forma de participación, y así, conseguir más donaciones de sopa en invierno, donde el clima es ideal para ayudar. La propuesta, que cualquier persona que vea una pieza de comunicación de Semana de la Sopa pueda donar su ayuda. Las herramientas de donación eran muchas y muy variadas. Desde un clic en un sitio, en una aplicación, códigos QR, banners, tweets, o desde el sub-track de NOR que recorría la ciudad. El mensaje debía ser claro. ¿Vos donás un clic? Nosotros donamos un plato de sopa. Uno podía donar un plato de sopa desde las siguientes piezas. Además, se sumaron a la acción celebrities que le dieron impulso a la campaña, desde sus cuentas personales en las redes sociales, potenciando la acción y amplificando la comunicación. Los resultados de la campaña superaron todas nuestras expectativas. En el medio digital superamos las 100.000 donaciones, y con la sumatoria de todas las piezas superamos el millón de platos de sopa donados. Alcanzamos cifras récord para la marca en digital. Más del 70% de la gente que entró al site efectuó la donación. La fanpage sumó más de 61.000 nuevos fans, y el posteo principal superó los 21.300 likes. En Twitter se sumaron embajadores, tuiteando con el hashtag DonoUnaSopa, ayudándonos a alcanzar casi 5 millones de impresiones. Aumentamos en un 2.300% las menciones de la marca en Twitter. Hashtag DonoUnaSopa fue trending topic por un día. Las donaciones a través de los códigos QR fueron más de 16.000, y obtuvimos más de 25.000 donaciones con nuestra campaña de banners. Innovamos con la implementación del Subtract NOR, un camión que recorría la ciudad regalando sopas, y tenía códigos QR para potenciar este canal de donación. Distintos medios gráficos y digitales levantaron la acción en prensa, sitios y blog gourmet, sitios sobre publicidad, marketing y comunicación. NOR sigue confiando en quienes transforman sus objetivos en campañas que trascienden la comunicación, permitiendo que con la ayuda de la gente, NOR haya donado más de un millón de platos de sopa a Banco de Alimentos, demostrando que el invierno es el clima ideal para ayudar. Gracias a todos los que colaboraron. La campaña fue un éxito, y esperamos superar el año que viene todos los resultados. Ahora sabemos que en la Semana de la Sopa estamos a un clic de ayudar. ¡Gracias!